El Jordan 1 de J Balvin es uno de los pares de tenis más polarizantes del año. Estamos muy cerca de su lanzamiento y en el video del día de hoy vamos a estar hablando de cómo comprarlo o cómo intentar comprarlo y vamos a estar hablando de la mentira, de la pequeña mentira que nos han dicho de este par de tenis. Así que si quieres saber más acerca de este tema, quédate en este video y vamos a la intro. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Vela y si aún no estás suscrito a este canal y te gusta este tipo de contenido, sugiero ampliamente que te suscribas, que dejes tu like y que actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún tipo de contenido que yo suba por acá a YouTube y de esta manera también ayudas mucho a crecer el canal y la comunidad de sneakers con Vela. El Jordan 1 de J Balvin. Lo vimos por primera vez en el Super Bowl de este año que ya pasó muchísimo tiempo, como que 2020 se ha pasado demasiado rápido y por fin estamos en víspera del lanzamiento del Jordan 1 en colaboración con J Balvin. Un par de tenis, como ya lo mencioné, sumamente polarizante, con una explosión de colores tremenda y es un par de tenis que mucha gente está intentando comprar, mucha gente le está diciendo que es el primer latinoamericano que colabora con Jordan Brand. Entonces realmente tiene algo de hype detrás este par de tenis y mucha gente lo quiere adquirir. El J Balvin tiene una explosión de colores, como ya lo mencioné. J Balvin prácticamente dice que se basó o se inspiró en su explosión de creatividad para crear esta explosión de colores. Es verídicamente como un arco iris, por así decirlo. Claramente su último álbum se llama Colores. Bueno, tiene el álbum que se llama Colores. Todo representa como su estilo y su creatividad y lo plasmó en un par de Jordan 1 con diferentes colores como rojo, medio verde, azul, morado, negro. Tiene una combinación de colores bastante, bastante, pues, locochona, bastante diferente y es por eso que es un par que no es para todo mundo. A pesar de ser una colaboración importante es un par de tenis, pues, que no es para todos, que no todo mundo lo va a saber o lo va a poder rockear. Todos estos colores están plasmados en un tipo de canvas, un tipo de lona porque si fuera algún tipo de piel, pues, no se podría plasmar este tipo de color. Entonces, el J Balvin en general tiene esta explosión de color en la parte del upper superior y en la parte de la media suela y la suela tenemos un rosa muy, muy tenue, un tipo guava que, pues, en imágenes y en fotografías mucha gente dice que parece blanco, concuerdo, parece blanco pero la gente que ya lo ha visto en persona también comenta que es un rosa muy, muy tenue. Además de la explosión de color, el J Balvin Jordan 1 cuenta con patrones, pues, cortados en esta lona bastante llamativos. En la parte del collar, como parece que si fuera una nube, en la parte del toe box tenemos como dientes, por así decirlo, tiene pedazos cortados de lona para hacer una figura muy, muy locochona, un diseño muy, pues, disruptivo y a fin de cuentas, eso es lo que quería también tocar del tema. El Jordan 1 por J Balvin es de los tenis más disruptivos que hemos visto de parte de Jordan Brand en este año. Ahora se estarán preguntando cómo vamos a comprar este par de Jordan 1 en colaboración con J Balvin. Pues, la realidad de las cosas es que, así confirmado como tal, tenemos Nike Sneakers. Va a haber un Early Access el día 4 de diciembre a las 7 de la mañana. Este Early Access, no sabemos cuántos pares van a ser, sin embargo, es importante intentar todas las opciones para poder adquirir este par de tenis. El tenis va a costar $4,099 pesos, que es el equivalente aproximadamente a $190 dólares. Y va a salir en este Early Access en Nike Sneakers. Ya participé en un Early Access para el Jordan 11, que va a salir el día 12 de diciembre. Sin embargo, no salí ganador. Entonces, a pesar de que era un par de tenis que tenía mucho stock, no salí ganador con un Early Access. Lo que me hace pensar que este par de J Balvin tiene este Early Access para generar interés. Sin embargo, va a ser muy poca gente la que sea la ganadora. De por sí, es poco stock. Va a ser muy poca gente la que sea la ganadora este día 4 de diciembre. Sin embargo, sí es recomendable intentarlo vía Nike Sneakers este 4 de diciembre. Ahora, el 4 de diciembre no es el lanzamiento oficial. El lanzamiento oficial de este par de tenis es el día 8 de diciembre. De igual manera, va a estar disponible en Nike Sneakers. Un poco de más gente podrá ganar. Sin embargo, va a ser complicado. Como quiera ganar este par de tenis, muchos me estuvieron preguntando también cómo le haces para ganar en Nike Sneakers. Y la verdad es que es mera suerte. Es mera suerte. He tenido la oportunidad de ganar en tres ocasiones. Una playera y dos pares de tenis. Y todos han sido en circunstancias diferentes. A diferentes tiempos. Simplemente es cuestión de suerte. Es cuestión de que seas elegido en una manera de suerte. Entonces, mantén los ánimos o mantengan los ánimos fuerte. Y tratar de adquirir este par, pero no va a ser sencillo vía Nike Sneakers. Ahora, en cuestión a otras tiendas que van a tener este par de tenis. No sabemos exactamente, pero los rumores indican que Lost va a tener este par de tenis como generalmente tienen este tipo de lanzamientos. Quizá 99 Problems lo pueda tener y quizá Invictus aún no tenemos confirmado todo esto. Pero hay que estar al pendiente de estos sitios para estar buscando información de cómo va a estar el lanzamiento. Si es que va a haber lanzamiento de este J Balvin para el día 8 de diciembre. Que repito, este día es el lanzamiento global el 8 de diciembre. Ya platicamos de cómo vamos a intentar comprar y conseguir este par de tenis. Pero ahora quiero platicar de la mentira que nos han dicho de este par de tenis. Las mentiras, más bien son dos pequeñas mentiras. Y la primera de ellas es que J Balvin es el primer latinoamericano en colaborar con Jordan Brand, específicamente en un Jordan 1. Lo cual no es cierto, esto es una mentira. J Balvin es latino y está colaborando con Jordan Brand y en un Jordan 1. Sin embargo, ha habido otras dos ocasiones de latinos que han colaborado con Jordan Brand. El primero de estos colaboradores que ya ha colaborado con Jordan Brand fue, bueno, el artista Pomb. Es un brasileño que colaboró con Jordan Brand en el 2017, justamente en un Jordan 1, más bien como diseñador, pero estuvo presente. Y su diseño se llama el Jordan 1, pues los primeros o el Jordan 1 Pomb. Estaba inspirado en toda la herencia latina prácticamente. Entonces, este colaborador pues ya colaboró con Jordan Brand. Y entonces J Balvin no es el primero. El segundo colaborador es mucho más popular, es mucho más conocido, inclusive más conocido y popular que J Balvin. Se trata de Neymar Jr. Y si es correcto, dije que Neymar es más popular que J Balvin. Y si simplemente buscamos en las cifras de seguidores en Instagram, J Balvin tiene 45 millones, mientras Neymar tiene 145 millones. Entonces, este par de tenis que salió en el 2016 es un Jordan 5 Low colaboración con Neymar. Es el tenis de Jordan con Neymar. Entonces, a fin de cuentas, estamos hablando de que otros latinos han colaborado con Jordan Brand, inclusive latinos más populares que J Balvin. En este caso, Neymar, que es una super mega estrella en el mundo. Es muy, muy conocido. Entonces, podemos ver cómo, bueno, coincidentemente, los dos colaboradores habían sido brasileños, ahora J Balvin colombiano. Pero poco a poco, el mundo latino está integrándose más y más en la mira de Jordan Brand y de cómo funciona y cómo estamos representando esta marca. Y que la misma marca se dé cuenta que Latinoamérica realmente, pues realmente vive la marca. Entonces, por este lado, pues esa era la pequeña mentira. Y la segunda mentira es para ustedes mismos. ¿A qué quiero decir con esto? Más bien, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes se dejan llevar por el hype y no les gusta este par de tenis y van a gastar cantidades considerables de dinero para adquirirlo, yo sugiero que no lo hagan. Sean honestos con ustedes mismos. Es un par de tenis difícil de utilizar. No es para todo mundo. Esta explosión de color son colores difíciles de utilizar con outfits. Generalmente, si eres de esas personas que utiliza outfits muy, muy básicos, o sea, arriba y puro color en los pies. Entonces, este par sí puede ser para ti. Claro que cada quien tiene derecho a decidir lo que quiere, pero mi recomendación es no te dejes o no se dejen llevar por el hype para conseguir un par de tenis de este estilo si no es para ustedes. Ya dicho todo esto, personalmente creo que es un par de tenis relativamente feo, pero a la vez está locochón, está llamativo, está interesante. Y personalmente es la razón por la cual a mí sí me gusta este par de tenis. Me gusta que es completa y totalmente llamativo, que te van a voltear a ver en donde sea que estés, a donde sea que vayas. Esto va a ser como muy notorio. Entonces, creo que el J Balvin tiene muchos pros y tiene muchos contras. Por lo tanto, va a ser uno de los tenis más polarizantes de los años recientes. En fin, me gustaría saber su opinión con respecto al J Balvin. ¿Qué opinan de este par de tenis? ¿Les gusta tanto color? ¿No les gusta? ¿Con qué se lo pondrían? Que también eso es interesante, no nada más para mí, pero para que todos ustedes puedan saber lo que está opinando la gente y cómo se lo pondrían o cómo estilarían o, sí, cómo se pondrían este par con un outfit. Entonces, déjenmelo por acá abajo en los comentarios. Y por último, quería agradecerles por acompañarme hasta el final de este video. Me gustaría que todos pudieran obtener su par de J Balvin, todos los que quisieran este par, pero pues vamos a ver qué pasa con el Early Access y luego el lanzamiento oficial. Si consigues o si consiguen este par de tenis, háganmelo saber directamente en mi Instagram. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Sizzle out. Gracias.